A la labor como jefe de la Prefectura de San Lorenzo, voy a hacer entrega al prefecto principal Osvaldo Grana, de un presente que es el escudo heráldico de la Prefectura de Zona Bajo Paraná. Este reconocimiento de la labor brindada es de todo el personal de toda la Prefectura de Zona. Bueno, si hay tarea en un puerto, conozco que aquí se lleva una gran parte de la actividad que cumplimos nosotros en la esencia de la Prefectura. Y realmente la labor que ha hecho él, no estuvo conmigo, pero sé, y queremos darle este cálido presente en reconocimiento a su labor, que seguramente también es reconocida por la sociedad y todas aquellas empresas con las cuales hemos trabajado mano a mano y que seguiremos trabajando igual. Así que yo les pido un aplauso para él. Muchas gracias. Fue el reconocimiento a Osvaldo Grana, el prefecto saliente, de esos dos años de escritura aquí, en Prefectura San Lorenzo, que va a ocupar un importante cargo en Prefectura Nacional. Para que alcanza el acto en Puerto General San Martín, la vía como es peor y para nuevaregion.com.